Estados Unidos no tiene previsto ceder su supremacía nuclear a nadie. Así lo definió el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, quien aseguró que invertirán para mejorar el arsenal nuclear y asegurarse de que están a la cabeza en armamento atómico. El portavoz dijo que Trump quiere dejar claro que se mantiene el dominio estadounidense en todo el mundo y que no se va a quedar sentado cuando otros países aumentan su arsenal. Unas declaraciones que no han sentado bien a Rusia, quien ha criticado al presidente por defender la supremacía nuclear y poner en duda el Tratado de Desarme Start, suscrito entre ambos países en 2009. La Duma recordó que este tratado se basa en la paridad nuclear entre ambos países con el fin de impedir precisamente esa supremacía nuclear, un acuerdo que dijo expira en 2021. Estados Unidos es junto a Rusia la potencia con mayor número de cabezas nucleares, seguido muy por detrás de otros países como Reino Unido, Francia y China. No obstante, la avanzada edad del arsenal estadounidense que se emplean misiles intercontinentales, submarinos y bombarderos aéreos, ha motivado durante los últimos años un debate sobre las necesidades de modernización estadounidense.